Saludos mis amores, mi nombre es Ana Mari Meléndez y en este vídeo te voy a estar mostrando cómo preparar un delicioso frosting súper facilito con poquitos ingredientes para decorar lo que son flanes, para decorar cheesecake, para decorar bizcocho, para decorar cupcakes y este frosting es un frosting a base de queso crema y de calabaza. Así que si no te quieres perder esta deliciosa receta, quédate viendo este vídeo. Para este frosting o betún vas a estar necesitando 16 onzas de Heavy Whippy Cream mis amores. Este es de la marca Great Value pero ustedes pueden utilizar la marca de preferencia. También vamos a estar necesitando lo que es el pudín de vainilla, queso crema y puré de calabaza. Aquí en la descripción de este vídeo te voy a estar dejando escrito las cantidades de cada uno de los ingredientes. Así que comenzamos en un tazón donde podamos hacer este betún o este frosting como ustedes le llamen. Vamos a estar cremando lo que es el queso crema y el puré de calabaza. También se los voy a estar dejando aquí mis amores. De queso crema estoy utilizando dos cucharadas y de puré de calabaza estoy utilizando un cuarto de taza de puré de calabaza. Del pudín de vainilla solamente vamos a estar agregando dos cucharadas de este pudín y también un ingrediente que no les había mencionado es el pumpkin pie spice. Vamos a estar agregando una pizquita. Una pizquita puede ser lo mismo que un cuarto de cucharadita. Ok, no mucho porque estas especias son bastante fuertes y no queremos verla como que nos dañe la preparación. Ahora, luego de agregar todos estos ingredientes vamos a estar agregando lo que es el Heavy Whippy Cream y vamos a estar incorporando con una espátula solamente para incorporar los ingredientes y luego con una batidora eléctrica o también puedes utilizar la batidora con la que hacemos también bizcocho y otras preparaciones. Esto mis amores no se va a tardar ni tan siquiera tres minutos. Esto toma consistencia bien rapidito y esto es gracias también a lo que es el pudín de vainilla. Utilicen el pudín de vainilla, pueden utilizar otro sabor pero les puede cambiar el sabor de calabaza. Lo voy a estar poniendo en esta manga para decorar lo que son unos flanes de calabaza y estoy utilizando la duya número 32. Así que para esta decoración de los flanes personales que puedes vender o para regalar vamos a estar haciendo como unas almejitas y en el centro voy a estar poniéndole como unas estrellitas. Ustedes pueden decorar mis amores de la manera que ustedes quieran. Entonces en este segundo flan de calabaza estuve haciendo como una decoración en espiral. Me encantó las tres que hice. Me encantó la del medio. Es como unos pequeños rocetones. También quedaron bien bonitos. Estuve decorando con canela en polvo y también con unas picas. Lo bueno de este frosting es que lo puedes utilizar para decorar bizcochos y cupcakes también. No solamente flanes y también cheesecake. Así que espero que les haya gustado esta receta. Suscríbete si todavía no te has suscrito. Bye.